¿Qué es la Guardia Nacional? Hacemos un llamado contundente a la Fiscalía del Estado de Nueva Esparta a que solicite la libertad plena de este ciudadano. Él ni siquiera estuvo en las protestas de las cuales se originó una investigación a razón de que la Guardia Nacional agredió, como en varias oportunidades lo ha hecho en nuestro estado, a unas ciudadanas que se encontraban protestando por el agua. La Guardia Nacional nos ha permitido llevarle su comida, no nos ha permitido hablar con él, lo hemos visto de lejos y aparentemente no ha sido golpeado por la Guardia Nacional. Sí se ve en una situación de desmejora, se ve que está sufriendo un ataque psicológico, por supuesto, porque estar preso injustamente es realmente una tortura hoy en día en Venezuela. Las más que acciones legales, lo que yo sí puedo asegurar es que la voluntad de trabajar, la voluntad de defender los derechos de los neospartanos sigue intacta. No hay ninguna actuación ni de la Guardia Nacional ni de ningún cuerpo policial en el estado que contrarreste esa voluntad de cambio que tenemos los venezolanos, esa voluntad de lucha que tiene 20 Venezuela, esa bandera de la libertad, esa bandera del coraje cívico, de la lucha cívica y pacífica. Eso no va a menoscabarse por ninguna actuación de los cuerpos de seguridad. Jesús y todos los que estamos con Jesús no tenemos miedo y seguiremos firmes en la calle defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Gracias por ver el video.